...que significó un allanamiento al domicilio donde el mismo reside. Recordemos que él es funcionario del Poder Judicial. Y bueno, buenas tardes. Antes que nada, ¿cómo estamos, Vicente? Buenas tardes. Bueno, ¿tenés conocimiento y si hasta dónde podés informarnos acerca de qué es lo que acontecía en el transcurso de la jornada, por favor? ¿Hola? ¿Vicente? Parece que hay un problema con la comunicación. Si es que nos estás escuchando... Vicente, ahí te escuchamos otra vez de vuelta. Un poquito más claro. Sí, ahí nos escuchás también, ¿verdad? Sí, ahora nos escuchamos. Bueno, ¿podés explicarnos qué es lo que pasó concretamente? ¿Qué fue el operativo fiscal este? Sí, en ese momento ahí fue el solo aspecto de buscar mi teléfono celular. Pero yo no estaba en la ciudad, no estaba en el domicilio. Entonces no se pudo concretar, ¿verdad? ¿Esto es en dónde mismo? ¿Cuál es la dirección? ¿Esto ocurrió en San Pedro del Comando? Yo tengo entendido, ¿verdad? Sí, sí, en San Pedro del Comando. Yo iba a mi domicilio. Ajá. ¿Y te he comunicado ya en el Ministerio Público sobre todo esto oficialmente? Vicente, ¿tenés alguna información? ¿Te habló el fiscal o nada de eso todavía? El día de hoy yo hablé con mi hermano, fue quien estaba ahí en mi casa, ¿verdad? Él me avisó lo que estaba sucediendo. Me envió una copia de la orden de llenamiento. Y, bueno, lastimosamente yo no estaba en el lugar, ¿verdad? Lo que estaban haciendo es buscando mi teléfono. Ajá. Esta es mi línea. Lo que yo le dije a mi hermano, que le indique a la gente del Ministerio Público, es que voy a entregar el lunes si es que requiere, ¿verdad? Claro. Yo ya tuve en la fiscalía hace unas semanas. Lo fui a revisar, lo fui a poner a disposición. Y, bueno, me hubieran pedido ahí en esa ocasión, ¿verdad? Me entregaban el acto. Ajá. Pero no me hicieron. O sea, efectivamente, entonces, tu teléfono, ¿eso es lo que manifestaban, al menos lo que intervinieron y realizaron en el procedimiento, Vicente? Sí, la orden de llenamiento dice luego incautar el teléfono celular en el que se encuentra el número 2 que queda en esta línea, ¿verdad? Ajá. ¿Y quién fue el fiscal que encabezó el procedimiento y la orden de quien básicamente tenía el documento, Vicente? No recuerdo el nombre del fiscal, pero tengo acá... Jorge Arza puede ser, ¿verdad? Arce. Arce. Arce, creo que sí. Sí, sí, sí. Diego, Diego puede ser. Diego Arzamedia creo que es otro. Entonces, puede ser que hayan añadido los dos. La información que teníamos es que el Jorge Arce habría sido. ¿Y cómo tomas todo esto, Vicente? No dijiste, te pusiste incluso a disposición de la fiscalía. No te pidieron aparentemente nada y, de esta manera, ellos realizan este allanamiento que, obviamente, está en sus facultades, pero es un poco llamativo, ¿no? A lo mejor nos dijiste que te pusiste a disposición y, al final, toman esta decisión para buscar tu teléfono celular, ¿verdad? Sí, sí, me pareció un poco extraño, ¿verdad? Pero corresponde dentro de sus facultades de investigar, ¿verdad? Pero hubiese sido más fácil y más económico para el Estado paraguayo que me lo hubiesen requerido en ese momento en el que yo estuve ahí en la fiscalía, ¿verdad? Justamente yo le estaba diciendo a la gente ahí que si en qué yo podía cooperar para el esclarecimiento de los hechos, ¿verdad? Porque yo estoy suspendido mi función en el Poder Judicial y eso me agravia bastante, ¿verdad? Entonces, soy el principal interesado en que esto pueda esclarecerse lo antes posible. Y si a mí me hubiesen dicho que le doy tu teléfono, yo lo entregaba, ¿verdad? Pero bueno, voy a entregar el lunes. El lunes. ¿Y cómo va avanzando todo esto después de esta declaración que hizo en tu contra los Estados Unidos, Vicente? ¿Pudiste acceder por lo menos a algún documento, alguna prueba en torno a esta declaración que hizo el embajador, como vocero prácticamente del Departamento de Estado? ¿Y también, por supuesto, en el Ministerio Público, luego de que se haya abierto esta causa, te convocaron ya otras oportunidades? ¿O esto que nos comentaste recién fue la única vez que te pusiste, digamos, en contacto con ella? No, no, no. El Ministerio Público a mí no me convocó nunca. Yo, por mi parte, me fui a revisar qué es lo que había y qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? ¿Y qué hay concretamente en torno a tu persona, Vicente? Y no hay nada. La Fiscalía que pidió informe a la embajada, la embajada se limitó a remigir otra vez esa declaración que le dio el embajador, no acompañó pruebas como esa en el caso de todos los declarados, ¿verdad? Ajá. No, no existe ningún elemento, ni siquiera existe un hecho en concreto que me puedan atribuir, ¿verdad? Hay una investigación abierta sobre el tráfico de influencia y ahí estamos. Detente, ¿verdad? Sé que ya declararon algunos funcionarios de la Fiscalía, declararon los familiares del fiscal León López Nómez, y después hay unas cuantas copias de mi sumario, copia del proceso penal que ya se me abrió, están en la copia del abuso sexual pero nada en concreto ahora con respecto a tu sumario ¿cuál es el estadio del mismo? está en un periodo probatorio yo sigo suspendido y el único elemento que tiene en mi contra la Corte Superior de Justicia es una publicación de ABC en la que consta la declaración hecha por Estados Unidos y lo que dijo el diputado Pastor Vera de Jalano es lo único que tienen ellos o sea, más que eso nada entonces y más que eso nada lastimosamente el ministro de la Corte Manuel de Jesús Samuel de Escandia se prestó a esto a permitir la injerencia de un gobierno extranjero para aplicarme una sanción sin que existan siquiera un elemento de sospecha así como yo dije ya en varias ocasiones porque pero no se publica porque a la prensa no me interesa una ocasión en la que yo intervine en ese expediente de abuso sexual no se estaba debatiendo la libertad del procesado yo participé en una audiencia de reposición de plazo o sea, no tenía nada que ver con ninguna medida cautelar entonces Vicente ¿verdad? no, nada que ver la audiencia de revisión ya se sustanció se recasó se apeló y dentro de esa apelación se tramitó una reposición de plazo y en esa reposición de plazo yo participé un solo día después nunca más en mi vida volví a ver ese expediente ni siquiera sabía quién era el imputado nunca hasta hoy yo nunca le vi no sé ni nunca le vi no sé no vi ni siquiera su foto por eso la prensa vende otra información el imputado utilizó para darle mayor importancia a su pedido de juicio político para Bogarín una situación muy complicada teniendo en cuenta que ni siquiera en estas condiciones ante elementos o sea ante la falta de elementos concretos Vicente vos no tenés ni siquiera una representación legal en todo esto que está pasando no, no, nada yo considero terrorismo a mí es un terrorismo de todo mi principal temor es que me violen mis derechos de hecho me voy a accionar contra el Estado paraguayo principalmente por lo que estoy diciendo por parte de la gente de la Corte Suprema de Justicia la suspensión en el ejercicio en mis funciones sin ningún elemento que pueda sostener en mi propio sumario porque no pueden considerar una simple declaración de Estados Unidos para suspenderme cuando ellos ya realizaron una auditoría al expediente no constataron ninguna irregularidad a mí o sea entonces bueno teniendo en cuenta todo lo que nos decís evidentemente consideras que se tendría que ya terminar el sumario lo más pronto posible y el resultado evidentemente podría ser a tu favor tanto a nivel administrativo como en esa investigación fiscal Vicente el resultado va a ser favorable a mí porque el hecho que no existió lo malo es que la Corte no tiene plazo para resolver el sumario y yo podría estar suspendido durante años eso es lo grave de la situación para el ministro también es que cambia el paquio venir pedir suspensión sin goce de resuelo y dejarme ahí pero lo que yo tengo que sufrir para poder sobrevivir no le interesa a ellos es lo que me toca pasar a mí en este momento nacido Vicente ¿qué antigüedad tenés? ingresé en el 2009 bastante tiempo ya sí nunca nunca fui indicado o como participé ningún tipo de hecho de corrupción yo tengo suficiente resolvencia moral e intelectual dentro de mi comunidad la gente que litigó en mi oficina sabe que en mi oficina no se cobra notificación no se cobra por ningún tipo de acto o actuación del juzgado pero sin embargo soy yo sufriendo en mis propias redes pueden ver como yo públicamente siempre dije que le hacía saber a la gente que no se pagaba por ejemplo en cuestiones de la niñez y la adolescencia que hasta hoy en día se sigue cobrando por ADM y todo eso pero mi oficina nunca bueno Vicente nosotros te agradecemos la posibilidad de compartir información relacionada a lo que acontecía en el transcurso de la mañana obviamente me imagino que ya tenés las repercusiones a nivel de los distintos medios pero bueno era importante tener también tu versión porque de hecho aún el fiscal no se pronunció ni tampoco fue muy claro en torno al allanamiento muchísimas gracias por tu tiempo por las explicaciones y vamos a estar atentos a ver cómo avanza todo este caso en el ámbito tanto administrativo como también en el abierto dentro del del ministerio público muchísimas gracias nuevamente Vicente gracias Vicente usted está escuchando PDS